El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, mostró preocupación por la falsificación de tarjetas de vacunación luego de que las autoridades policiales y del Ministerio Público desmantelaran un fotocopiado dedicado a la práctica. Daniel Rivera indicó que este autoengaño solo aumenta ingresos en áreas críticas y la mortalidad por COVID-19. Hizo llamado a los falsificadores a que se detengan ya que están haciendo un gran daño a la salud de la población. Y el COVID es una cosa que hay que respetar y seguimos teniendo el 93% de los pacientes ingresados a cuidados intensivos y de los fallecidos son los no vacunados. Hay gente que dice sí, pero hay gente vacunado que le ha dado. Claro, le va a dar, pero no con gravedad. Nosotros sabíamos de este rastreo y le estamos haciendo un llamado a todas aquellas personas que están falsificando la tarjeta, que le están haciendo daño a la salud de la población. En medio de la intervención de las autoridades en el centro de falsificación de tarjetas de vacunación ubicado en la calle Benito Monción del centro de la ciudad de Santiago, resultó arrestada la nombrada Charito Mackenzie Francisco, a quien le ocuparon 26 tarjetas. Un centro de falsificaciones de tarjetas de vacunación del COVID-19 en el centro del Cibao Central. Detienen una mujer a quien le ocupan 26 tarjetas. La misma fue identificada como Charito Mackenzie Francisco, a quien también le ocuparon un CPU o una computadora marca Dell color negro, así como las tarjetas ya señaladas. Esta se dedicaba en el centro de copia ubicado en la calle Benito Monción del centro de la ciudad de Santiago a falsificar tarjetas de vacunación, como dijimos anteriormente, y se encuentra en la actualidad bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. En tanto, la arrestada fue puesta bajo el control del Ministerio Público. Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, conjuntamente con autoridades del Ministerio Público, ocuparon cuatro paquetes de cocaína a dos mujeres mientras transitaban en un vehículo por la zona universitaria del Distrito Nacional. Al inspeccionar el vehículo, se encontraron dos compartimientos secretos en los asientos de la parte delantera, ocupando en el lado del pasajero cuatro paquetes de cocaína, cuyo peso total fue de 4.9 kilogramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Por el caso, están detenidas dos mujeres de 22 y 25 años, quienes, según informaciones, recibían instrucciones por parte del recluso Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, para distribuir la droga en los barrios de la parte alta de la capital. En tanto, el Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en torno al caso. Continuando con el tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas y Autoridades de la Armada de la República Dominicana incautaron 248 paquetes de cocaína en las costas de la provincia de Barahona. Agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada dieron persecución a los ocupantes de una lancha que habrían llegado a costas dominicanas procedente de Sudamérica. Los individuos, tras percatarse que eran perseguidos, lograron llegar a las costas del municipio de Enriquillo, donde dejaron abandonada la embarcación y se dieron a la fuga. Posteriormente, la lancha fue trasladada al destacamento de la Armada, donde fueron descubiertos los paquetes en varios compartimientos secretos debajo de la embarcación en un doble fondo. El Ministerio Público y la DNCD activan la búsqueda de varios hombres nacionales y extranjeros, presuntamente vinculados a este caso.